Señores, buenas tardes en este momento aquí Quien sabe a que hora me van a ver, pero bueno, es medio pendejo hacer los saludos Tema del día Le regalé a Robocop, que es el Wisp, el que renta internet ahí en su colonia Hay un video de eso, ahí busquenlo Fui a visitarlo otra vez y le llevé una batería y un inversor El inversor lo tenía yo aquí en desecho, le iba a sacar las piezas de pura casualidad Lo calé, le cambié la batería y prendió perfectamente lo que sí traía, la batería madreada Perdón, la batería sin funcionar, no puedo decir madreada en primera porque es grosería Y en segunda porque luego dicen que no me entienden La batería no funcionaba y el fusible estaba quemado ¿Por qué? Porque la batería no funcionaba, causó un incremento de corriente Pues se quemó el fusible y adiós Me lo regalaron, me lo traje de no sé dónde o me lo encontré en la basura, no me acuerdo Creo que me lo regaló el vecino, muchas gracias vecino Bueno, le entregué la batería, es una batería reciclada que tenía ahí tirada Se iba a echar a perder porque no se estaba utilizando Ya no da el voltaje perfecto Ya es una batería de ácido plomo que tiene sus dos años, no se usó casi para nada Y el voltaje de una de las celdas está un poquito bajo Espero que ya ahorita con el uso se mantenga O de todos modos funciona, no perfectamente pero es gratis y ni modo Bueno, a lo que voy, me hizo unas preguntas Las preguntas fueron, ¿Puedo poner más baterías en serie o en paralelo? Bueno, sí, pero es muy peligroso Y como nos damos cuenta, pues pones en Google Baterías en serie o en paralelo Bueno, yo le puse fusibles porque es lo que vamos a ver ahorita Pero pues de todos modos aquí están las baterías Si las pones así Si las pones de esta manera Ocupas un fusible Del lado positivo o del lado negativo Por donde lo quieras poner Pero aquí o aquí Lleva un fusible Y aparte aquí lleva otro Yendo hacia el inversor No me interesa si es un inversor Si es un UPS, si es un No-Break Si es un sistema de panel solar Sea como sea Esto es un diagrama Mal hecho, lógicamente Porque no le pone ahí que ocupa fusible Y ese es el detalle La mala información Aquí les pone Baterías en paralelo Con una X muy grandota Cualquier persona sensata Si ve una X grandota Es como decir Alto, no lo hagan Pero pues hay otra gente Que les dice Ah, no importa Que no sé qué Pues él no importa De poner las baterías en paralelo Vamos a ver si hay videos No he checado Pero pues aquí están No los pongo Porque lógicamente Ahí está la bola de fuego No los pongo Porque si no me bloquean el video Pero pues ustedes con muchísima facilidad Pueden poner Baterías en paralelo Explota Videos en Google Y ahí les va a salir ¿Por qué puede pasar eso? Porque la carga Bueno, lo primero es Que mandé la chingada a Robocop Y le dije ¿Sabes qué? Voy a hacer un video Y ahí te lo voy a explicar Porque si no lo voy a tener que hacer dos veces Y la neta soy flojo Pero el detalle es esto Si pones dos baterías Aunque sean iguales Para los que son ultra ingenieros Y van a decir Que son dos baterías De la misma capacidad Respetan el amperaje Y es el mismo voltaje Y no sé qué tanta tontera Más van a sacar La hoja de cálculo de Excel Perfecto No importa Pero de todos modos Cualquier componente Tiene una resistencia interna No se dejen De que les venda O sea, llegas a la Es un ejemplo Llegas a la óptima Y te dicen Esta batería es La más fregona Si es la más fregona Pero para ciertas cosas Por eso está La batería marina La de ciclado profundo La batería de gel La batería de Plomo ácido normal Etcétera Etcétera Si ya estamos Haciendo mexicanadas Lógicamente Hay que hacerlas Con un poquito De confianza ¿Por qué? Porque si pasa algo Pues debería Que no se incendie Te digo Para todos los que dicen Que son iguales Las baterías Que es el mismo fabricante Esto y el otro Ok Descarga la batería Completamente En este caso No se puede Pero virtualmente Lo puedes hacer En Proteus Es un programa De Simulación De circuitos Lo pueden buscar En Google También Y vas a poner Una punta Del multímetro Aquí Y otra punta Del multímetro Acá Con la batería Descargada Que en este caso No se puede Pero pues en la teoría Si Y te va a medir Una resistencia O sea Entre el polo positivo Y el negativo Hay una resistencia La resistencia Todos los que me van a decir ¿Qué resistencia va a haber? Si supieras por dentro Que es de la batería Hay unas placas De diferentes metales Plomo Y no se que sustancias Más Más el ácido Y el electrolito Etcétera Etcétera Sabes que el electrolito Y todo lo demás Tienen su resistencia natural Si no me crees Pues otra vez Con el Google Resistencia De Diferentes Materiales A La Conducción Eléctrica No lo inventé yo Aquí está Ahí está el cobre Bueno Lógicamente Estos son los mejorcitos El Tuxteno Pues se usa Para soldar La plata También se usa Para soldar El níquel Creo que también Pero ese Si no me consta El hierro Lógicamente Se solda El oro También lo soldas Pero con diferentes Aleaciones O sea Todo esto Es conductor De electricidad El más Referencias Bueno Los datos Yo no sé analizarlos Los ohms Y te dice A los grados centígrados También la temperatura Afecta O sea Hay muchísimos Factores Que afectan Ese es el detalle Bueno Regresando Regresando a la batería Por más que digas Que la batería Es igual Va a tener No se produjo Con el mismo material No se produjo En la misma hora No se produjo En la misma serie Y capaz Y se produjeron Un mes Con un mes De diferencia Con el cual Un fabricante Agarró Piezas De un proveedor Y para esta batería Utilizó Piezas De otro proveedor Y te puedo asegurar Que el fabricante No dijo Ah espérame tantito Porque alguien Las va a poner En paralelo Y capaz Causa un incendio Al fabricante No le interesa No es su responsabilidad La responsabilidad Es de cada quien De ponerle un fusible En el rojo En el negro Donde quieran De todo modo No se quema Es mejor en el rojo Porque el negro Es común Puede ser Que cause problemas Adentro del inversor O dentro del aparato Que estén alimentando O hasta de su carro O del carrito de golf O de etc Pero bueno Ese es el riesgo De ponerlas en paralelo Si las baterías Las ponemos en serie Muchos dicen Y también Aquí van a empezar A estar tirándole Que son Ellos saben más Dicen No pues Para que le pones El fusible Entre batería Y la otra Y que no se que tanto De tomos Si se descompone Una Va a bajar El voltaje Y pues Ok va a bajar El voltaje Porque una celda Se daña Pero el amperaje Que está causando Las otras celdas Porque aquí adentro Hay varias celditas Son como 6 Creo Dependiendo de la batería Bueno esta es de 24 Debe de tener 12 celdas O quien sabe Como este rollo Pero bueno No se Es un dibujo No se que batería Es La celda Que se dañe De todos modos Va a pasar Corriente por ahí La corriente La va a calentar más Y lo más seguro Es que explote O se Seque la batería Al secarse la batería Afecta a todas Las otras celdas Y ya va a afectar A esta también Porque aquí La Así como la descargamos A 24 voltios También la cargamos A 24 voltios Y si esta batería Ya explotó Los 24 voltios Se van a ir a esta Y que va a hacer esta Explotar también Que se tiene que hacer Poner un fusible De este lado O del lado negativo Del lado negativo Les repito No lo recomiendo Porque es común Y puede causar problemas En el aparato Que esté conectado Por ahí En el positivo Pues se quema Un poquito más lento Porque los electrones Van al revés Pero De perdida Se quema Y no se daña tanto O de perdida Se daña una Pero no la otra Y Evitan que No explota Pero si se seca Baterías secas Yo no se por qué Se le acaba el agua A las baterías Pero es tan fácil Y sencillo Como ponerlo en Google Y pues ahí te dice Vamos a ver Buscar uno Aquí está una Que le levantaron El tapón Para hacerle su mantenimiento Otra cosa Hay algo Que se llama Caducidad programada O bueno Le dicen De muchas otras maneras El fabricante No son como Los fabricantes De antes Que decían No pues yo quiero Renombre para mi marca No ahorita Todo es desechable Lo hacen así Como que nomás Para que funcione Unos 6 o 8 meses Un año Y ya después Con permiso En las baterías Yo he visto Baterías que dice Libres de mantenimiento Si Libres de mantenimiento Por un año Después del año La batería ya se secó Ya pasó garantía No te van a valer Ni en Goner Ni en LTH Ni Bueno ahorita Están dando más tiempo Pero pues igual Empiezan a fallar Lo único que se tiene que hacer Es cada 6 meses Quitarle los tapones Y revisar el nivel Del líquido El líquido Tiene que estar ahí Donde está la C Ni muy arriba Ni muy abajo Tiene que tapar las celdas Porque si están al aire libre Se secan y se rompen Porque se dañan las baterías Porque pues le falta líquido Bueno En parte eso Y en parte Muchísimos otros factores Otro factor Que es que La siguen cargando O sea Ya que llega a sus 13.7 voltios Se debería Desconectar O limitar la corriente Vamos a hacer otros videos Para ver si se limita La corriente Cuando se termina De cargar la batería En como 5 no brakes O 6 no brakes Que tengo por ahí Y Lo más seguro Es que ninguno Limita la corriente Siguen dando corriente 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 Así el no brake UPS O como le digas La batería Para cuando se va la luz Te dura un año Porque se seca la batería Y O le compras la batería Al fabricante Que pues lógicamente Ya te la tiene Ahí en el catálogo Como repuesto Porque ese es el negocio O simplemente Pues tú no sabes Cambiar una batería Porque no tienes La menor idea De cómo se hace Y agarras el aparatito Que por No sé La batería cuesta 190 pesos Como 10 dólares O no 7 dólares A lo mucho De las buenas Y tiras el aparato Que vale 50 dólares A mi se me hace Una estupidez Por una batería Tiras un aparato Completo Pero bueno Esa es la Programación Que tienen ahorita Igual Le sacan componentes O no le ponen Los capacitores Que lleva Le ponen Capacitores Más chicos Para que se sequen Y se le salga El electrolito Y ya no funciona El aparato Son muchísimas cosas Pero eso ya Lo veremos después Si quieren saber Cómo se rellena Pues también Aquí póngale Cómo le doy Cómo rellenar Líquido De batería Es muy fácil Aprender Tienes Google Cuando yo Cuando yo Empecé a hacer esto Ni siquiera existía En internet O sea que No creo Que no puedan Poner en Google Cómo rellenar Líquido de batería Aunque no sepas Hacerlo Pues aquí están Los videos Ahí está No los pongo Porque si no Me bloquean El video Explicativo Y pues no No sirve de nada Pero bueno Esto era Lo que quería decirles De las baterías De serie paralelo Que estén en serie O que estén en paralelo Póngale Los fusibles Para eso son Para eso se inventaron Qué hace un fusible El fusible Vamos a verlo aquí Cómo funciona un fusible Ok Aquí tenemos La fuente de alimentación O fuente de corriente No alcanzo a leer Lo que dice A ver Este internet Hoy no quiere cooperar Ok Fuente de corriente La corriente Lógicamente Esta es corriente alterna Sube Pasa por el fusible Llega a la resistencia Que es la carga Puede ser un motor Puede ser Un foco Puede ser un LED Puede ser Un foco ahorrador Un abanico Lo que sea Esto es La representación De la carga Y se regresa Por el otro cable Uno debe de ser fase Que me imagino Que es el de arriba No lo tiene identificado La otra de abajo Debe de ser neutro Como es en México En otros lados Pues son dos fases Y en España Tienen como tres Y bla 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 Pero ese es punto Y aparte Bueno Cuando pasa la corriente O sea La intensidad Del amperaje Guataje O lo que sea Por el filamento Si su carga No supera Los amperes O guataje Del filamento No pasa nada Sigue conduciendo La electricidad Y pues va a seguir Funcionando No se Vamos a Aquí es un abanico Va a seguir Dándonos aire Y el abanico Y no nos vamos A morir de calor Pero Si el abanico Se cae Y las aspas Se quedan trabadas No puede dar vuelta El abanico Que va a pasar La energía Va a seguir fluyendo Fluyendo la energía Aquí La resistencia Se va a incrementar ¿Por qué? Porque está haciendo Un esfuerzo El abanico En querer dar vuelta No puede Porque las aspas No se Se cayó Y se quedó Trabada Un aspa Y El flujo De corriente Va a incrementarse ¿Qué flujo De corriente Que es? Pues los amperes Se incrementan Se empiezan A oler A quemado El abanico Y Se quema El fusible ¿Por qué? Porque el filamento Que tiene por dentro No aguanta Toda la corriente Que está requiriendo El abanico Por suerte Se quema Y el abanico Se salva El detalle Es que Yo Desde que Me acuerde He comprado Bastantes abanicos Y ninguno Trae fusible Se me han quemado Si Creo que Dos Por prestarlos Lógicamente ¿Y por qué? Porque se cayeron O porque Se les trabo Algo en las aspas O les cayó Algún Algún producto Creo que era Cemento Y se trabo El motor No se dieron cuenta Se apagó el abanico Hasta que Olió quemado Y que salió humo Se dieron cuenta Pero como que No tenía fusible No se quemó Y pues se quemó El abanico En vez de gastarte Dos pesos En un fusible Te vas a gastar Creo que como Setecientos pesos En un abanico Esto es la importancia De un fusible Es un ejemplo Si me regreso A las baterías Pues puede ser Que aquí está La batería Aquí está El fusible Y aquí está El cargador O al revés Pero de todos modos Dependiendo si es un inversor O si es un centro de carga O es un panel solar Pero pues el funcionamiento Es el mismo Aquí pueden ver Varios tipos de fusibles Y si quieren una explicación Gráfica Pues aquí hay Que es un fusible Como funciona Pues aquí pueden ver Muchos videos Que alguien más Se tomó La molestia Y ponganle like Por favor Porque es una friega Estar haciendo los videos Y aunque estén feos O estén bonitos O estén Eso fue un comentario De una persona Yo le pongo like Aunque esté feo Esté bonito Esté bien hecho O esté mal hecho Igual después Le pongo un comentario De Sabes que Me gustaría que hicieras esto O sabes que Nos escucha bien O X o Y Pero el like Por el esfuerzo Que hizo la persona Si es que no dice Puras estupideces Pónganselo por favor Este es otro canal Que la verdad Si lo recomiendo Y espero alcanzarle A poner pausa Antes de que sea Vamos con el fusible Profe Un video De fusible Este es un españolete La verdad Mis respetos Por el amigo Tiene un conocimiento Y una facilidad De De palabra Y de explicar Que ojalá Ojalá Me hubiera dado clases Y Y todavía Le estuviera agradecido De todo modo estoy agradecido Porque Está haciendo una labor Muy importante Y Pues vean Nomás los suscriptores Que tiene Y se me hacen muy pocos El problema es Que sus videos Son Demasiado Avanzados Si no tienes Teoría Y práctica De electrónica Básica No le vas a entender Pues creo Creo que nada Bueno Lo de aquí Del fusible No es muy difícil Pero ya que entra Con puertas Digitales Análogas Y bueno Aquí están todos los videos Fuentes conmutadas Está muy bueno el video Pero bastante difícil Los potenciómetros Son cosas básicas Resistencias Son básicas Todo esto Debe de ser Ya de De conocimiento Común Para que puedan Entender lo demás El canal se llama Electrónica FP Es españolete Pero la neta Vale la pena Y tiene Bastantes videos Desde lo más básico De un LED Hasta Resistencias Tiristores Yo ya los vi Bastantes Ahí se los recomiendo Cuando tengan tiempo Bueno Por el momento es todo Esto es un video rápido Debido a que Ya me dio miedo Ver Estaba Investigando Para hacer Una instalación De paneles Solares Y estoy viendo Que toda la gente Está conectando Baterías A lo puro Pendejo Sin Un pinche Fusible De por medio Y son En Estados Unidos En Estados Unidos Te llega El departamento De bomberos De bomberos Y ve esas Instalaciones Ni siquiera Te quejes Cuando te clausuran La casa Porque tienen Toda la razón De hacerlo Y más porque Ya son Casas de madera Se me hace El conocimiento Ahí está Google Es gratis Creo que Nadie Puedo decir Sabes que No puedo Escribir Ahí Cómo Se hace Esto O cómo Es la Manera Correcta De hacer Las cosas Simplemente Es la Flojera Y estoy Viendo Mucha Gente Que está Pasando Conocimiento Y es Bueno Que lo Hagan Pero No Lo Hagan De la Manera Equivocada Porque Si se Incendia Una casa O se Perden Vidas O Alguien Se Queda Pegado Por Alguna Descarga Eléctrica La Verdad No Creo Que sea Nada Bueno Y Es Simplemente Por Andar Pasando Información Equivocada Capaz Si ellos No Están Conscientes De Eso Pero Entonces Por Favor No La Pasen Bueno Esto